Vamos a volver a Vicentín, pero este es un tramo muy representativo de cómo son las cosas hoy día en la Argentina. El periodismo que llamamos dominante, hegemónico, nunca se menciona mucho a Telefe, pero Telefe juega, o con una hibridez que se alivianta, o por supuesto para el sistema. El problema que se tiene en el periodismo es que hay un sector que solamente consume lo que dicen los medios de la derecha, y no han advertido lo que esos medios mienten y jezcan la información. Entonces la hacen propia, y luego transcurren esos momentos de tremendo ridículo que a uno le da vergüenza ajena, porque también es verdad que molesta el autoritarismo que implica entrevistar. Yo nunca le hago entrevistas a Alberto Fernández, porque tengo algunas cosas de discrepancia que no vienen al caso en este momento, pero que no podría dejar de plantear. Y francamente no quiero discutir con él, porque son cosas muy importantes y yo me siento muy chiquito, de verdad lo digo, ¿eh? No estoy jugando. Ustedes verán que todo el mundo les entrevista. Yo no, porque tengo algunas cosas que me importan, pero a futuro. Cuando se puede hacer un balance de una manera más honesta, en el sentido de tomar un espectro más amplio. Uno no puede salir al cruce al presidente. Si el presidente da explicaciones, ¡eh! Tienen que ser largas, porque las preguntas lo exigen. Si uno lo interrumpe y se pone pesado y se pone majadero, uno quiere ser la figura. Y eso es muy molesto. Y eso es muy hiriente. Porque finalmente es el primer ciudadano del país. Un ministro, más o menos, ese pase. ¿Pero por qué se cae en esto? Por una sensación de poder. Y se cae también en esto, porque se han dado tanta máquina antes, con todo el error de una oposición sistemática, vergonzosa, que tienen una especie de compromiso con la gente que los está viendo y que de alguna manera está en la casa diciendo, bueno, a ver si a él le tiras algunas de las cosas que tiras habitualmente. Y lo hacen. Y ponen la cabeza en el picadero, en algo de lo que difícilmente después hay retorno, de la muerte y del ridículo. Es muy difícil. Es casi imposible volver. Pero estas cosas suceden en función de una lucha que es muy dolorosa, que es la de la desinformación o la mala fe o juntas, contra el deseo de hacer cosas y de modificar un poquito la injusticia que hay en el mundo, y jugando para el establishment y sintiéndose parte de ese poder, ofenden a todo lo que representa, de pronto, un presidente de la república. Que es algo que no hay más remedio que sobrellevar, o con el rechazo y la crítica, pero no a él, yo no lo podía llamar a Macri. Aunque me hubiera dado una información porque no había tres palabras que pudiera decir sin que yo tuviese ánimo de interrumpirlo. Y para eso no es una nota. Es para escuchar al otro en general. Así que estas cosas que nos suceden se corresponden con toda la actualidad hecha de un poder brutal y bestial que no informa bien. Eso consume la información. Si por lo menos hubiese transcurrido lo que se sabe que la justicia de Santa Fe le dio la razón a la intervención de Vicentín. Es decir, lo que hizo el gobierno está bien. O si hubiera leído Eduardo Barcesat, en el Instituto Jurídico, dice en una nota que voy a examinar, es el de la expropiación, establecido por el artículo 17 de la Constitución Nacional, y regulado por la ley 21.499, del 17 de enero del 77, ojo, que esa viene de la dictadura, que derogó las anteriores leyes, etcétera, de los números, y el artículo 10 de la ley 14.393. Entonces me pongo a leer la Constitución. Cosa que he hecho. Me he encontrado siempre con muchos lugares donde me supera el entendimiento. Lo que uno puede hacer siempre es recurrir a personas de buena fe que le digan, decime dónde está el dato que hace a este tema. Y entonces uno recibe esa información, y hace ese trabajo, y se evita el desconocimiento que implica tomar nada más que lo que dicen Clarín y Nación, que por supuesto están con sus constitucionalistas, etcétera, buscándole el sesgo a que no se pueda hacer algo que sí se pueda hacer. Pero por lo menos, si tan solo se dan el lugar de la duda, el tema es, hay constitucionalistas que dicen que esto es una falsa frente a la Constitución, y bueno, da la respuesta. Pero la carga de adjetivos, etcétera, que implican ya de antemano condenar al Presidente para decir lo que uno tiene ganas de decir, es sumamente grave. Grave como forma periodística, grave en lo ético, grave en lo estético, grave en la forma. Y sucede por la mala información. Yo no conozco la periodista en cuestión demasiado, la que hizo la pregunta. Pero lo más posible es que esto sea lo que ha asimilado. Y esto es lo que ha creído y lo que ha dicho quizás en algún momento, y lo que le hace responsable de repetírselo, nada menos que al Presidente de la República en algo que pretendió ser académico, y terminó siendo esto que vale la pena volver a escuchar, porque para mí es una especie de síntesis de lo que es el periodismo hoy día, de lo que pasa con el periodismo, y de lo que pasa con los medios que hacen al poder. Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios, el hecho de que usted pasara de decir que eran ideas locas, que el Estado quisiera quedarse con las empresas, a en solo días ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso, y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución? La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos. La periodista, yo, usted es el presidente, disculpe, pero por eso lo digo, usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo, como polémica y cuestionable, diga, yo creo que es así, entonces yo eso lo entiendo, pero eso no es el común. Eso es lo que usted cree. Ahora le voy a contestar a su inquietud. ¿Le puedo decir por qué lo dije polémico o cuestionable? Si usted desea, se lo puedo decir porque lo dije polémico. Porque usted lo cree, porque usted lo cree. No, 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 porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo. Está equivocada, está equivocada, no, está equivocada, está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además diga la Constitución. La Constitución, por razones de utilidad pública, puede expropiar, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes. No lo digo yo, lo digo yo. Si me refería a la intervención, Presidente, a la intervención... Los constitucionalistas lo firmaron. Pero bueno, dice usted, pero yo le recomiendo que además de leer la Constitución, lea a la ley de expropiaciones, porque la ley de expropiaciones faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir. Me ahorraría muchas cosas si por lo menos leyera la Constitución y la ley de expropiación. Bueno, eso es lo que respondía Alberto Fernández y quiero decir sobre esa última parte en la que se está hablando de la intervención, parece que dijo la entrevistadora en el último tramo, en medio de las discusiones por el futuro de la empresa, leo el destape directamente, el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe avaló la intervención de Vicentín por parte del gobierno. De esta manera, el control momentáneo permanece en manos de la Nación. El juez en lo civil y comercial de reconquista, Fabián Lorenzini, de reconquista, es interesante porque el hombre tiene que amacarse en la zona donde hay banderazos, intimidaciones, extorsiones y todo lo que se hará en estos días, increíbles en ese pueblo que viene a ser una especie de lo opuesto a Fuente Ovejuna. Fabián Lorenzini es el que lleva adelante el concurso de acreedores de la empresa Vicentín, Vicentín aceptó el pedido de ratificación en su cargo del subinterventor designado por el gobierno nacional, Luciano Sarich, aquel al que el primer día, la semana pasada, le echaban del hotel los ciudadanos de esa ciudad, defensores de los escandalosos ladrones y estafadores que están al frente de Vicentín, tan escandalosos y estafadores que ahora es un escándalo como se estafan entre ellos, Cintia. Sí, doctor Hugo, pero además este concurso, porque también hay una confusión con que si se expropia la empresa el concurso se termina, no, no es así, el concurso sigue. Ese artículo 17 de la Constitución habla hasta de indemnización, efectivamente es el artículo que permite la expropiación, nunca dice que sea expresa la expropiación, tiene que ser mediante ley y además hay que indemnizar, o sea, es todo un proceso el concurso de acreedores. El juez del concurso de acreedores, nosotros tuvimos acceso al expediente, es muy gracioso, esto es muy interesante, sé que Vicentín le echa la culpa a Macri de los problemas que tiene, mira cómo en el expediente dice, aseveró la concursada, o sea Vicentín, que la volatilidad de los mercados financieros antedichos, la necesidad de acudir al endeudamiento comercial sumado a las condiciones climáticas adversas, etcétera, 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 hablan de que hay un abandono, un abandono del gobierno nacional, un abandono por parte del gobierno nacional durante el año 2018 de políticas arancelarias que promovían la mayor rentabilidad del sector. Estas son las causas que dice Vicentín en el concurso de acreedores, que es la causa de su endeudamiento, por supuesto no reconoce fuga de capitales porque se estaría incriminando. Como yo suelo escuchar y no soy un necio, me tomé unos días para no mandar la ley de expropiación para ver si hay una alternativa, y estoy esperando que alguien traiga una alternativa, pero nadie la trajo hasta aquí. Igual si iba a traer una alternativa. Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta, pero la propuesta tiene que ser el objetivo último que nosotros nos pusimos, que es recuperar la empresa. Para nosotros la expropiación es una herramienta para recuperar la empresa, no es un fin en sí mismo, es una herramienta para recuperar la empresa. La verdad es que nadie que tenga una empresa que funciona, que prospera, que no tiene sobre sí, que no carga sobre sí denuncias, que no haya tomado créditos inexplicables, tiene que temer por una medida de esta naturaleza. Esta medida se toma por las características de esa empresa. Ahora, si hay un plan alternativo que logre el mismo objetivo, yo no soy un necio, con todo gusto lo escucharé y con todo gusto lo revisaré, pero nadie hasta acá me trajo ese plan, ¿eh?